Y aquí tenemos la pareja del final, el Cuarta y Mayete, contra Liraquí y Juani. Aquí tenemos a Francovi, el número uno de All Pro, que se llama El Haciendo Trampa. El número uno trasposo es Francovi y el segundo es Guarda. Ustedes no me dicen nada y quieren poner las cosas a donde dice usted. Esto no es así, esto no es así. Quiero decir, lo que lo está haciendo soy yo. Si se pone la una con la seis, ahora tiene que ir la otra con la otra. No puede ser conveniente usted. Ahora tiene que ir el dos con el cinco. Vamos. El cero, el cuarto, dijiste. Dos, uno, seis, dos, cinco. ¿Por qué no le íbamos a hacer? Mira, pero déjame hablar, déjame hablar. ¿Por qué no le íbamos a hacer? 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 Dijo, un, seis, tres y cuatro. Si Ulises está fresco, si se pone Ulises para el final. ¡Oye, Ulises tiene que quedarse para el final ahora! ¡Alejandro! Si Ulises descansó, que es el dos. Dale, metete la mano. Están a explicarte cómo se trabaja, mira. No sé, si yo llevo el día entero haciendo esto en la computadora. Mira, jugamos tú y yo. Ahora tiene que jugar esta contra esta y esta contra esta. Sí, pero si Ulises se le dio guaje porque estaba cansado de tirarlo para el final y jugar el treco al cuadro. Ah, bueno, que esto es ok, que fue entonces... El treco al cuadro y Ulises para el final. Ahora sí, ahora podemos ver nosotros. Ahora va Ricky Espintón contra Chiquiri Fanqueiro. Esos son los que van ahora. Ulises tiene... Ulises, te toca a ti. Ricky Espintón, arriba. A Ulises lo descansaron, tiene que caerse para el final. Sí, porque Ulises estaba descansando, tiene que caerse para el final. Pero dijiste, tres y cuatro. Sí, pero le toca a quien a Ulises ahora. ¿Eh? Si Ulises está ready. Entonces va Ulises contra el otro, ¿no? No puede ir contra ellos, porque somos tres y cuatro, somos nosotros. Existe, uno y seis, tres y cuatro. ¿Quién es el dos? Ulises es el dos. Ulises es el dos y contra el cinco, ¿no? Ulises, tú eres dos. Tú eres el número dos. No sé, mira que sí. Me digo, ¿sabes el número dos? Tú eres el número dos. El dos y el cinco. El dos y el cinco tienen que quedarse para el final. ¿Quién es el cinco? Mira a ver quién dice cinco. ¿Eres el que lo tiene? Ah, esto se va. Dejo que borrar un poco, ¿eh? Tengo que firmar como celular. Yo en Ciudad Mar, hoy tenemos los trabajadores. Cuando él te ve, él dice que va a meter tu pare y no. Pregúntale, ¿qué le pasó el otro día aquí? No, si no ganó. Yo pensé que iba a fachar. Mira, aquí tenemos la paloma más grande. ¿Quién va a esto? Estoy en la final. Yo no sé ni cómo, pero estoy en la final. ¿Qué final? Y de aquí, ¿no estás en la final? ¿Le voy a meter a dónde? ¿La final es hoy? Sí. Ah, yo pensé que esto es un torneo nuevo, algo de eso. No, un torneo nuevo, pero me estoy preparando. ¿Estás en la final? ¿Contra quién? Contra el iraquí, maíz. Ah, yo no sé por qué ahora se van a jugar un pie para el carajo. Ahí tenemos malletes de valepacking. ¡Ah, my God! Tengo los pies en cartena. ¿Qué tiempo gastar por aquí? ¡Ah, my God! ¡Me voy y ya! ¡Mamé, no tengo que ver si la gente está ahí! Y después... Coño, si ve al conejo por Cuba otra vez, me lo saluda. Ahí le cae a Gelito, el de Matanza, lo saluda. No, yo no. ¿Eh? ¿El conejo de ahí de La Habana? El conejo tiene que estar por aquí. ¿El conejo está por aquí? Yo no sé, hijo. No, que yo sepa no. ¿Eh? Pero nuevamente, yo no vivo aquí. Sí, sí, pero que yo sepa el conejo cuando yo me fui de Cuba, él estaba en Cuba. ¿Sí? ¿Eh? El conejo, cuatro patas, Maringá, mayo dos manos. Entonces, la gente estaba en... Cuando yo me fui de Cuba, ahí no había quedado... Ahí lo único que se fue ahí fueron los chirimoyas de Guanabo. Pero ahí los demás, toda esa gente se quedaron ahí en Cuba. Sí. Que yo sepa. Yo no sé, pero yo... Bueno, yo a Cuba voy y mira, ahora fui. No, por aquí estaba... Que me dijo Polito. Aquí estaba... Hay uno de los viejos que está por aquí. No, es este... No, el que está por aquí es El Melo que jugaba para... No, El Melo no. Otro que no es El Melo, que está por aquí por... Te voy a decir exactamente quién es. ¿Eh? Creo que Maringá está por aquí. Aquí está echando el agua para dentro de la cancha, para... Oye, como tú estás echando el agua para allá. Coño, pero va acá. Lo va a echar bastante. Sí, pero eso es una técnica que tiene ahí, porque el problema es que... Esle eche el agua para allá para que la otra no se le corra. Si el agua está saliendo de todas maneras. El agua está saliendo de todas maneras ahí. El desagüe, eso tiene una loma ahí. No, yo mira, ahora yo fui a Cuba y jugué... ¿Con quién? ¿A quién viste por allá? De los viejos. No, no, de los viejos no. Si hoy, no, ya yo... Yo fui a Cuba y nada más que fui a jugar allá... Tuve cuatro días en Mar Azul ahí, aquí lado. Y fui a jugar en Mar Azul, pero... Allí se juega con pelotitas esas de... Azul. De racquetbol. Sí. Yo vivo en Las Vegas. Allá en Las Vegas lo que se juega es el racquetbol. Yo jugué ahí en el Atleti de Las Vegas, en una conveniencia ahí. Atleti, claro. Sí, está por allá. Sí, pero ¿a cuándo tú te fuiste a Las Vegas? Yo me fui en el 96. Ah, no, no. En el 96, yo creo que todavía no está... Porque en Sahara tenía un Atleti Clock, pero a la hora de aquel lo tumbaron... Sí, estaba medio viejito, tenía... Sí, hicieron un Atleti Clock en la... En Merlin & Power y la Karen. Oh, no, no. Ahí pegaba a Sahara. Sí, pero ese no. Es que te digo, yo tenía... Estaba pintadito de verde, clarito. No, pero la Atleti Clock tiene ahora un... La Atleti Clock tiene abrió... Un lugar buenísimo. Abrió uno allá... Abrió uno en... En Easter. En Easter allá arriba. Y escribí hoy el nuevo que abrió... No, yo sé que para arriba construyeron. Está buenísimo eso para allá. Y tiene otro en... Yo vivo ahí en... En... En Flamingo y... Y aquí tenemos la pareja del final. El Cuarta y Mayete. Contra el Iraquí y Juani. Ahí tenemos a Francoi. El número uno es... Hoy por hoy se llama... El Haciendo Trampa. El número uno trasposo es Francoi. Y el segundo es據ita. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!